Vamos a echarle un ojo aquí al cartel más reciente, al cartel más reciente que es del martes 17 de marzo. Luchonas y luchones, ¿cómo están? Pues hoy vengo a darme una vuelta a la Arena México porque ya se acumulan casi cuatro meses sin que podamos tener alguna función de lucha libre. Hoy tendríamos un viernes espectacular en la Arena México. Acompáñenme, vamos a ver qué tal está, cómo luce la Arena México durante la pandemia, durante esta cuarentena. Vénganse. Pues ya llegamos aquí a la Arena México, la espectacular Arena México, donde pues ya suman más de tres meses sin actividad. Ya no tenemos martes de nuevos valores, ya no tenemos domingos familiares, tampoco viernes espectaculares de Arena México. Pues la verdad es que se extraña y se extraña bastante las funciones de lucha libre. Pero bueno, esto en algún momento estoy seguro pues tendrá que mejorar, tendrá que volver a la normalidad y que todos tengamos lucha libre de regreso. Vamos a seguir viendo cómo luce en este momento la Arena México. La verdad es que algunos comercios pues están instalados, pero más bien son pues locales de comida, tortas, tacos, los tradicionales, los que siempre están aquí puestos. Incluso los arroces de Baby Face, pues están trabajando, aunque pues la verdad es que se ven prácticamente vacíos todavía. Vamos a intentar ver pues algunos detalles de cómo está en este momento el, pues lo que se puede alcanzar a ver a través de las rejas en el acceso que es únicamente para gradas. Este no es acceso ni para preferente, ni para ring, sino para la zona de gradas, la zona de hasta arriba. Miren, déjenme les muestro. En cambio, este sí es el acceso principal de la Arena México. En un viernes normal esto estaría lleno de gente, de vendedores. Vamos a ver qué tal luce en este momento. Miren, ahí está el gran mural de la Arena México. Este es el acceso principal. Estos ya son accesos secundarios, una rampa para personas discapacitadas. De hecho, se ve que pues han aprovechado el tiempo, el Consejo Mundial, para hacer algunas reparaciones. Luchonas y luchones, ahora me encuentro en las taquillas que pues evidentemente lucen solas y pues tristemente ya vamos para cuatro meses en los que no hay actividad de lucha libre aquí en la Arena México. Vamos a echarle un ojo aquí al cartel más reciente, que es del martes 17 de marzo. La lucha estelar fue un mano a mano. Chequen. Ahí está. El Valiente contra Gran Guerrero y en la lucha de semifinal tuvimos a Atlantis Jr., Soberano Jr. y a Star Jr. contra en el bando técnico Templario, Hechicero e Hijo del Villano Tercero. De este lado, de este lado tenemos otro cartel del domingo 15 de marzo. Aquí está, uno más. Aquí fue la nueva generación Dinamita, Sansón, Cuatro Ero y Forastero, contra Ángel de Oro, Niebla Roja y Soberano Jr. Bueno, pues estos al parecer fueron los últimos carteles. De hecho, estoy empezando a pensar que estos tampoco se llevaron a cabo. La cancelación fue sumamente repentina, la cancelación de los eventos. Pero bueno, pues evidentemente aquí la taquilla luce también desolada, digamos la taquilla principal. Pues así luce la Arena México durante la lamentable pandemia que nos ha dejado sin lucha libre. No olviden suscribirse a mi canal, activen las notificaciones. Yo soy Adan Suque, esto fue La Lucha, donde lo que hacemos es la lucha. ¡Gracias! ¡Gracias!